de ello un poco más adelante aquí en el estudio. La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 1.200 migrantes han perdido la vida en la primera mitad del año, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia. Advierte la Organización Internacional para las Migraciones que la pandemia de la COVID-19 también ha traído graves consecuencias para los migrantes y a pesar de existir restricción de movilidad en el mundo, ellos siguen trasladándose y según el organismo internacional, más de 1.200 migrantes han muerto en el primer semestre del año. Los cierres de fronteras y otras medidas han aumentado los riesgos que corren los migrantes, empujándolos a situaciones en donde no hay ningún tipo de ayuda humanitaria o de posibilidades de rescate. Muchas personas están varadas por los cierres fronterizos y no tienen acceso a servicios de salud. En América se han registrado 330 muertes en lo que va del año. Las cifras no incluyen a quienes han fallecido por coronavirus y que la OIM estima que son muchos más y es que pocos países ofrecen información detallada sobre causa de muerte. Pero los datos de las naciones, dice la organización, revelan que los migrantes están siendo desproporcionadamente afectados. Trascendió que alrededor de 1.400 migrantes, la mayoría de Centroamérica, han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. Al menos tres de ellos fallecieron en centros de detención, informó Rocío López Fonseca.